Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenar Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias.